Choke, choque, 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 choque Bueno, qué bien, qué chévere, aquí estamos en Calculo 24.5, señores, el choque de las 8 Bueno, yo quiero hacer una pregunta, atención Dominica Republic Viene pregunta, viene pregunta, eh Tiene encuesta en este lunes ¿Artistas o temas que te tienen harto ya? Vamos a ver qué dice la gente hoy Artistas o temas que te tienen harto La gente que nos llame, estamos en Calculo 24.5, 472, 4494 Ahí también está el Whatsapp, el Whatsapp full de Calculo 24.5 Vamos a ver qué dice la gente, a ver quién está ahí, hello Sí, buenas, hello, chicos, a ver qué los quieres Bien, amor, bien, ¿cómo te llamas y de dónde, linda? Melisa Álvarez de Villamella Ey, la gente de Villamella, bueno, pila de gente linda en Villamella, ¿no? Óyeme, dame datos, artistas o temas que te tienen harto ya Bueno, déjame decirte, que Sequi Vistini te tiene harto ya Ay, pico, este que lo que con se lo hace Ay, 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 qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte Vamos a ver, 472, 4494 Artistas que te tienen harto ya, eh, vamos a ver A ver quién está ahí, hello, hola, hello Mi hermanito Chico Sandy, ¿qué pasa? Tranquilo, tranquilo, con calma, ¿cómo te llamas y de dónde, brother? La Real Movie, Genuino, TK, F, R, D Ey, Genuino Genuino Artistas que te tienen harto ya Claro, ¿cuáles son los dos que me tienen harto, mire? ¿Cuál, cuál? El Alpha y el Mayor Te tienen harto ya los dos Tienen harto Ay, 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 es broma de sol, eh Digo, eso lo dice la gente, no lo digo yo, por si acaso Vamos a ver, 472, 4494 Bueno, artistas o temas que te tienen harto ya, eh A ver quién está ahí, hello, hola, hello Guay, dime a ver, qué cosa Sandy Tranquilo, ¿cómo te llamas y de dónde, hermano? El Intenso El Intenso Hermano, artista que te tiene harto ya Bueno, es una mujer Y voy a ser sincero Ajá Se en banda, ya eso me tiene a mí cansado Se en mente, esa vaina ¿Cómo, cómo, cómo fue? Claro, un año y tres meses tienes el tema sonando Te tienes harto ya Ah, sí El tema de la insuperable que me den banda ya Sí, se le den banda ese tema ya Ok, tranquilo, eh Tranquilo Ay, 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 que ve solen Que ve solen, KK1, 24, 5, esta hora ¡Veití! En la avenida Chicos Sandy, la verdad de la móvil A ver quién es la gente Hello Bueno, Chicos Sandy Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas y de dónde, brother? El Croqui de Herrera ¡Croqui! Dame datos, dame datos Dame el nombre de uno o una Oye, Chicos Sandy Este es el tigre de Martínez Alto ¿Quién? Me tiene encantado coger la bomba Pero, ¿quién, quién? Robertico, hombre, José Me tiene harto Robertico te tiene harto, Dilla Pero, ¿está forrado en un cuarto? Ese es el lío Está forrado en un cuarto, Robertico ¿Y entonces? Vamos a ver qué dice la gente, mi pana 5, 6, 6, 11, 17 4, 7, 2, 4, 4, 4, 9, 4 Bueno, artistas, temas o figuras Que te tienen harto ya Hola, ¿quién está ahí? Hello Hello Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas y de dónde, brother? Ángelo, de prueba de chaco Desde Dallas, Texas ¿Qué me chico de chico de donde? ¿Tú me llamas de dónde? Desde Dallas, Texas Ey, Dallas, Texas ¡Bárbaro! Hermano, cuéntame, cuéntame Artista, tema o figura Que te tienen harto ya Oye, la tan Chanel esa La bella Chanel Qué sé yo, cómo se llama Esta tipa tiene a uno harto Tiene a la mujer en contra de uno Ay, ay, ay Ay, ay, sí, sí, sí A ver ¿Cómo, cómo es, cómo es? Que le baje algo Que tiene un tigre quillado La tan Chanel Sí, cuando suma La tan Chanel esa Qué sé yo, cómo se llama Esa tipa no suma ¿Qué hala es? Hay que bloquearla, Chanel Hay que bloquearla, hermanita Hay que bloquearla Esa tipa no está de nada Anda por caramba Qué fuerte No se suma a nadie Vete a los hombres Qué fuerte Dejando a los maridos Por tonterías Y después rameando Qué fuerte Ay, 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 ay Qué vainilla, hermano A ver quién está ahí Hello, hola, hello Oye, te habla Night King Night King, ¿de dónde? Night King Herrera Dame el nombre de artista Figura o tema Que te tienen harto ya Óyeme, hermano Mark B y Bad Bunny Mark B y Bad Bunny Sí, señor Me están pegados Pero no cantan Como people Son Ay, 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 ay Que beso, ¿no? A ver quién está ahí Hello, hello Pero mi hermano Chico Sandy Cuenta, cuenta ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde, brother? El J en la casa, hermano El Super J en la casa La Real Barra Dame, dame nombre, ahí, ahí Gustavo, te colores Un maldito No me entiendes nada Todo está bonito Y todo Y suena Pero el que me tiene harto Pero, ¿cuál, cuál? Pero en la semana Tira, saco otro tema Oh, una Ozuna te tiene harto Día Pero el chico Sandy ¿Te le ve que a la mente Hacemos otra gente Y deja tirando el bebé Por el concho Por el cantador El más pegado Ozuna ahora mismo ¿Te tiene harto ya? Sí No El más pegado ahora mismo En el fíbulo Ah, bueno Está remolteada la gente Está remolteada la gente Yo no entiendo Por Dios, ¿eh? Vamos a ver El artista Que te tienen harto Ya, hello Chico Sandy Cuenta, ¿cómo te llamas Cidón, hermano? Yo soy de la Cidazole Richard, me llamo Dime, Richard A mí me tienen harto Todito ya ¿Por qué? Coño, estoy a lo mismo La misma mierda Dos 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 más, dos más Ahí, ahí, ahí Se le fue Se le fue la boca Ahí Dos más, ¿ok? Se le fue Se le fue la boca Cuatro, siete, dos Cuatro, cuatro, nueve, cuatro Mi gente El choque, el choque El choque Verás ocho Porque uno Veinticuatro, punto cinco La que rompe tu bocina Lunes tres Y ya Metido, metido en la avenida Artistas, figuras O temas Que te tienen harto Ya Hola, ¿quién está ahí? Hello Cuenta, ¿cómo te llamas Y de dónde, brother? Eh, soy peor La verdad me viene harto Ya ¿Cuál, cuál? Soy peor Testigo de Bad Bunny Soy peor de Bad Bunny Te tienes harto Ya Ok, tranquilo A ver quién está ahí Hello Mi hermanito Chico Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas Y de dónde, brother? Me va a ser Chico Tu hermano El Incolente Ey, el hombre fuerte Los guaricanos Me tiene botado No, no Chico Es que tú estás Muy duro Cono Con mi casa He conseguido Ya lo sabes Mira Artistas, figuras Que te tienen harto Ya, hermano Yo te voy a ser Sincero 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 Y es un Correa tuyo De esa emisora Ajá Por favor, José M. Núñez No fuerte Con esa canción Santo La canción No le va a ser Por favor Por favor ¿Quién? ¿Quién? Un colega tuyo De ahí De la emisora Que está por la tarde Que fuerza mucho Con la canción De él Ay, no lo diga así No De vainilla Tenemos caso Choque 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 ¿Quién? ¿Quién te...